Música Somos un colectivo docente con dos finalidades Una es acercar a los chicos a la matemática Y por otro lado mostrar que es la escuela pública Y mostrarnos a la sociedad que es la escuela pública A través de matemática Nosotros nos sentimos, todos, todas Los que participamos de mate pública Militantes de la escuela pública En realidad estos festivales surgen de una propuesta dentro de la escuela En las escuelas nosotros trabajamos con talleres de matemática Donde los chicos de forma adoptiva eligen Venir a esos talleres y participar En esos talleres nosotros hacemos problemas de matemáticas Sobre todo problemas de olimpiadas Y también trabajamos con cálculo mental Bueno, trabajamos con situaciones problemáticas Y buscamos mostrarle a los chicos Distintos caminos para llegar a las respuestas Tuvimos mucha convocatoria de los chicos Y decidimos hacer un encuentro entre las escuelas Y ahí, bueno, surge esta idea de llevarla a la plaza Y encontramos esta plaza que queda en el centro Como de varias escuelas del distrito Y además es una plaza que tiene mucha historia Porque, como verán, está sin rejas Y eso se debió también a la lucha de los vecinos Que se logre que no esté enrejada Que sea realmente abierta Y nos parece también como un símbolo De lo que nosotros queremos hacer O queremos mostrar en los festivales En este momento estamos siendo 10 docentes activos Que organizamos los festivales, pensamos los juegos Tratamos de pensar los juegos grado a grado Sabiendo qué es lo que se trabaja en los grados En general los juegos tienen que ver con Dar estrategias para cálculo mental Lo que hacemos es invitar a otros docentes Que se sumen ya sea a la propuesta O a espacios donde pensar La matemática y la escuela, sobre todo No solo como un lugar de juego Y de disfrute con las matemáticas Y donde los chicos encuentran placer jugando a aprender Sino que además es un lugar donde Donde nos juntamos en un lugar público Para defender la escuela, para defender lo público Yo creo que la escuela pública Es la mejor opción para los hijos, para nuestros hijos Es vivir en comunidad Es pensar que no estamos solos Que estamos con otro Y que se aprende con otros Y que se juega con otros 300 400 400 Más 800 100 1000 1000 1000 Los chicos y las chicas y los docentes no estamos estudiando y trabajando en condiciones dignas y la escuela pública debería ser excelente. Nosotros pensamos y creemos que no es un gobierno que aliente o fomente la educación pública, sino todo lo contrario y está a la vista cuando se enojan los techos y esto ha pasado en el barrio Belgrano, uno de los distritos más ricos de la ciudad, en una escuela se ha caído un techo y que tengamos que agradecer que haya sido un domingo, la verdad que está a la vista de todos. Tiene que haber una mayor inversión en educación pública porque es la única que realmente garantiza el derecho a la educación. Entonces nuestra lucha es esa también, como valorar la escuela pública como el espacio para que la educación pública sea y que sea de calidad. Si querés combatir a la droga y a todo eso, sacá a los chicos de la calle. Cerrando los programas educativos y las orquestas juveniles simplemente está sacando la oportunidad a los chicos de conectarse no solo con el arte y la música sino que además vuelven a la calle. Y nosotros lo que intentamos hacer es, por un lado con estos festivales y hablarles a las familias, tiene que ver con un doble mensaje. Primero denunciar lo que falta, pero también apostar a que la educación pública es de calidad. A través de estos festivales tratamos de sacar a la calle que acá hay chicos haciendo matemática por gusto y que esto también suceda dentro de las escuelas y de las aulas. Se nota que no hay un apoyo institucional que haga crecer iniciativas de este tipo, que amplían derechos y entusiasman a los chicos a aprender y a conocer el mundo, que es lo único que debería hacer la escuela. Apostamos fuertemente a la educación pública y creemos que de esta manera denunciamos, pero a la vez mostramos lo bueno también que sucede y con lo cual estamos poniéndole todo para sostenerlo y que en algún momento volvamos a ser reconocidos. Frente a esta coyuntura de la realidad y esta situación también de tanto maltrato y de tanto justamente no presupuesto ni no dedicación por parte del Estado con políticas concretas que cuiden y que protejan y que garanticen la escuela pública y su calidad. Este colectivo de docentes, la intención y el objetivo es eso también, como organizar este enojo o esta bronca que tenemos para justamente pensar espacios de reflexión, de acción también concreta para que no quede solo en un lugar de diálogo. Ante esta desfinanciación del sistema educativo, para nosotros este espacio es muy importante, es un bastión que estamos levantando y que queremos seguir sosteniendo. Arran, 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 arran A mí me da mucho orgullo porque a veces veo en la tele, chicos, algunas chicas que fueron alumnos nuestros y verlos defendiendo sus derechos me alegra porque siento que gran parte de eso, no todo, pero gran parte de eso lo han aprendido en la escuela pública. Y la verdad escuchar a esos chicos que en un futuro ya van a votar, que van a participar de distintos ámbitos de la política en cuanto a posibilidad de cambiar la realidad, la verdad que es gratificante. Aprendiendo a ser solidarios con sus compañeras, con sus compañeros. Me hace tener esperanzas de que es posible que haya una transformación social en muchas cosas y tener un futuro más digno. Aprendiendo a detectar un acto de injusticia y de ponerse al frente para pelear contra eso y para conseguir sus derechos.